Muy buenas tardes niños y niñas, espero que estén muy bien, día viernes, el mejor día de la semana. Siempre era el mejor día de la semana, pero ahora es como un día normal, ¿cierto? Porque nos estamos viendo todos los días y estamos en la casa todos los días, ¿ya? Vamos a ver la clase de historia, voy a compartirles mi pantalla porque yo les hice un power sobre los paisajes de Chile. ¿Ven eso ahí? Háganme con el dedito así, y sí, Alejandro Rivero, Santiago Lago, ¡ah, ya! ¡Qué bueno! Primero, la semana anterior, cuando empezamos a hacer las clases y yo le puse un powerpoint, vimos el mapa del mundo, ¿se acuerdan que vimos el mapa? Vimos América, Asia, Europa, vimos los continentes, los océanos, vimos dónde se ubicaba Chile en el mapa, que definimos que era en América del Sur, y tiene vecinos como Perú, Bolivia, Argentina, y ahora nos va a tocar ver un poco relacionado con los paisajes que tenemos en nuestro país, ¿ya? Si ustedes han viajado por Chile, quien ha tenido la suerte de ir a muchos lugares, yo conozco algunos, he viajado al norte, he ido al sur también, me encantaría ir a la isla de Pascua, no sé si alguno de ustedes ha ido a la isla de Pascua, pero ahí es otro paisaje completamente distinto, y el objetivo de la clase de hoy es ubicar Santiago primero, que es la capital de Chile en el mapa, ¿ya? Si viviéramos a lo mejor en el sur, ubicaríamos nuestra ciudad, pero como estamos en Santiago, lo vamos a ubicar en el mapa de Chile, y luego vamos a clasificar algunos paisajes según la ubicación, si están en el norte, centro o sur. ¿Alguien activó su micrófono? Por favor, pónganlo en silencio un rato. Ya, miren, este mapa no se ve tan grande porque Chile, como es largo y angosto, cuesta ponerlo en imagen, ¿ya? Pero yo les voy a indicar acá, con el mouse, que aquí dice Santiago, igual que Santiago Lagos, que lo estoy mirando ahí, dice Santiago. Aquí está la región metropolitana, nuestra región, ¿sí? Aquí por este lado derecho aparecen todas las regiones, y por el lado izquierdo aparecen las capitales de la región. La capital de la región metropolitana es Santiago, ¿sí? Así se llama. Ahora va a entrar en cuarentena Santiago, todo Santiago va a entrar en cuarentena, todas las comunas de Santiago, ¿sí? Y algunas de la región metropolitana, no todas. No quiero quedar así, con cuarentena. Pero igual, Maxi, hemos estado todos los días en la casa cuidándonos, así que es como estar más días cuidándonos en el fondo, para que no nos contagiemos. Yo estaba en la casa de mi abuelito, tía. Sí, ¿sí? Ay, qué suerte tienes. Porque mis papás son doctores y no los puedo ver. Ay, pero los abuelitos nos regalonían mucho más, pero nos retan todo como los papás. Sí, ya, ya, puedo estar con ellos todos los días. Sí, ya, mire. Ahí está Chile completito, y pusimos ahí que Chile tiene 16 regiones, y que Santiago es la capital del país, y cada región propia tiene su capital. Regional, ¿ya? Dijimos que la región metropolitana de la capital es Santiago, ¿ya? Y aquí está la división de Chile. Esto yo se los puse en su dossier, ¿ya? Obviamente el norte de Chile es muy grande. Generalmente en algunos lugares los dividen en dos, el norte grande y el norte chico, ¿ya? Pero aquí yo les puse la extensión del norte completo, que llega hasta el río Aconcagua, que está ahí, miren. Toda esa parte de arriba es el norte de Chile. Si ustedes ven, la rosa de los vientos, arriba está el norte, por eso consideramos el norte de Chile esta parte, la de arriba. El centro es de Aconcagua hasta el río Bío Bío. Esta parte solamente, ustedes ven ahí, es mucho más pequeña que el norte, ¿ya? El centro de Chile es más pequeño, son menos regiones. Acá abajo está el sur, ¿ya? Que es mi lugar favorito. A mí me gusta muchísimo más el sur, porque hay mucho... ¿Allá dicen los abuelitos míos, tía? ¿Sí? Tía. Dígame, Maxi. Yo un día fui para el sur y en primer lugar toqué la nieve y justo cuando me tiré por un tineo me di golpe. Uy, te salvaste. Ya. No te quemaste con el hielo, el hielo a veces quema cuando es muy, muy congelado, ¿ya? Y sí, es la Isila que me está hablando, ¿cierto? Sí. Ya, Isi y Maxi, me van a dar un ratito para terminar de explicar y más después, en unos minutos, yo voy a dar tiempo para que me comenten todos sus viajes y todo lo que hemos hecho, ¿ya? Que no quiero perder a los demás. Miren, acá abajo, esta zona que está aquí, que aparecen como muchas islitas así pequeñas y partes medias, por decirlo así, quebrajadas, es la zona austral donde hay hielo, donde hay mucha nieve y hace frío todo el año, o gran parte del año, ¿ya? Toda esta parte se llama austral, la zona austral. Y aquí, no sé si ven ustedes, ¿ven eso? Ahí está un paisaje del norte, miren qué lindo, lindo, igual es lindo el norte. Ya, es árido y seco el norte. Árido quiere decir, obviamente, producto del gran desierto que hay en el norte, obviamente, ese es árido, árido y seco es un sinónimo, ¿ya? No hay vegetación, o hay muy poca vegetación al ser árido y seco, porque ustedes saben que las plantas, los árboles necesitan agua. Y si el norte es de poca agua porque llueve muy poco o casi nada, obviamente, no hay muchas plantas, ¿sí? Pero hay una planta que se da mucho en el norte y en el desierto. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? Levanten la mano. Una que no necesita mucha agua, casi nada de agua. Tiene agua por dentro. Hay dos participantes que levantaron la mano. ¿Tres? ¿Y ellos? ¿El cactus? Joaquín Vidal. Joaquín Vidal, dime. El cactus. El cactus, muy bien. El cactus. No, si yo lo hice. Todos los que levantaron la mano sabían que era el cactus. Muy bien. El cactus tiene agua por dentro. Si uno abre un cactus, obviamente no quiero abrir un cactus, pero si uno lo abriera, vería que adentro está mojado, ¿ya? Porque él guarda agua. Igual que los camellos. Ustedes saben que los camellos tienen esas jorobas porque ahí guardan agüita. Porque andan en el desierto caminando por mucho tiempo. Por lo tanto, ellos guardan el agua ahí. Los cactus también guardan el agua. Entonces necesitan muy poquita agua para vivir. Por eso en el norte, que es muy seco, hay cactus mayormente, ¿sí? Porque llueve casi nada, ¿ya? Y la cordillera en el norte es alta y hay muchos volcanes. Miren ahí. Miren ese. Mírenle los dientes. ¿Se parece a algunos que tienen los dientes así de paleta? Son dientes de paleta. Miren, ahí está el desierto. Eso se ve. ¿Qué dijo tía? No, que antes no se veía. ¿Ahora se ve? Tía. Sí. En el norte hay llamas, hay alpacas, ese tipo de animales que ven acá. Están en la zona cordillerana del norte. ¿Sí? Miren, justo se puso para la foto. Es la mejor foto del mundo. Y ahí está el cactus que yo le decía, que guardan agüita. Acá abajo, esta parte, es la playa del norte. Si alguno de ustedes ha ido a la serena, este es el faro, ¿ya? ¿Quién me levanta la mano? El Joaquín Rebeco y la Martina Chiapa. Martina, dígame. Martina. ¿Joaquín? ¿Vicente Grille? Sí, yo tengo un cactus. Joaquín Rebeco, ¿tienes un cactus? Dame un segundo. Vicente, dame un segundo. Espérame, Vicente. Me está hablando Joaquín un poquito. Joaquín, ¿tienes un cactus? Sí. Sí, yo también tengo cactus. Son muy lindos. Hay muchos tipos de cactus. A las mamás generalmente les gusta mucho. Yo también tengo cactus. Sí. Y ellos son súper especiales porque viven muchos productos de que uno los tiene que cuidar tanto con agua, ¿sí? Vicente Grille. Espérame, Maxi. Vicente Grille. Sí, yo he ido más de una vez a la serena. Yo he recorrido desde ni siquiera, ni siquiera la serena, sino que un poco de coquimbo también y la serena entera. Sí, hay muchas partes cerca de la serena. Sí, hay muchas partes cerca de la serena y es hermoso. Y hay una playa que es calentita. No es como ir a la playa que uno va siempre así como a San Antonio, a El Tabo, Cartagena, todas esas partes es más frío. El norte es más calentito. ¿Quién dice tía? Yo he ido a la serena, no es muy fría aparte. Sí, Vicente, el agua no es muy fría. Sí, eso es lo bueno porque en el litoral que tenemos cerca, las playas que tenemos cerca, es congelada. ¿Sí? Con más fría. Sí, y sí. Tía, mire, yo he ido a esa playa donde está esa cruz, Esa, ¿cómo se llama ese faro? Es el faro, sí. Muchos tenemos fotos en el faro, muy bonito. A las vacaciones yo fui allá. Esa es la cuarta región, sí, la serena. Muy bien. Apaguen ahora su micrófono. La playa era calentita. Calentita, súper calentita porque no hace, en el día hace un ambiente, o sea, el ambiente es muy agradable, no hace mucho calor y en la noche no hace frío. Eso es lo rico, no es como cuando uno va a la playa, esa playa que está cerca de Santiago, que es en Valparaíso, y ahí se pone unos fríos en la mañana, fríos en la noche, y a veces hay poquito sol en el día, entonces a la playa no nos podemos meter tanto. Eso tiene de bueno la serena. Ya, avanzamos. Viva Javier, viva ya. Qué rico, ¿lo vas a visitar? Sí. Qué fuerte. Está un poquito enfermo. Mucho. Ya. Pero sí se siente muy bien. Está genial. Y se apaga mi micrófono un poquito que escucho mucho ruido. Ya, el paisaje del centro, el centro es donde vivimos nosotros, la parte central de Chile es donde está Santiago, ¿ya? Por eso yo puse esa foto ahí. Este es el Costanera, los que lo conocen, lo han visto, se han subido a alguna parte de algún edificio que se ve, porque este es muy grande, se ve de muchas partes en Santiago, ¿sí? Y ahí tenemos la cordillera, porque obviamente la cordillera recorre de norte a sur y se ve de todas partes. Tenemos amplias costas en Valparaíso, en las playas que uno generalmente va, las que son cerquita, están todas esas costas, son parte de la zona central, ¿ya? Y la vegetación va aumentando ahora, porque en el norte dijimos que había muy poca, porque hace mucho calor, ahora empieza a haber más vegetación de aquí hacia el sur, ¿ya? Miren, esta es la parte central, no sé si alguien ha ido a este lugar, esta es una playa muy bonita, porque aquí vivía, porque murió, incluso aquí está la tumba, aquí vivía un poeta muy famoso de Chile, Vicente Rivera, no, Daniel Rivera. Mi papá trabajaba en el Costanera. ¿Tu papá trabajaba en el Costanera? Sí, entonces tú conociste el Costanera. Sí, ¿verdad? ¿Te ves solo? Ya, Joaquín Rebeco, dime. Pablo Neruda. Muy bien, aquí vi, esta parte es la Isla Negra, así se llama esta playa, y aquí vivía Pablo Neruda. Si alguien ha tenido la suerte de ir ahí, denme un segundo, Max. Yo fui ahí. ¿Sí? De ir acá, acá hay un museo. La casa de Pablo Neruda era muy grande, y él tenía muchas botellas, tenía mucha colección que uno puede ir a ver, ya, la casa es preciosa, grande, entonces este es un lugar muy bonito, y esta playa es parte de la zona central, ya. Y esto que está acá al costado, que aparece mucho verde, son... Ahí le hicieron un museo en la casa de Pablo Neruda. Sí, todas las casas de Pablo Neruda, que tuvo muchas, son museos ahora, ¿sí? Aquí hay viñedos, aquí hay viñas, aquí salen uvas para hacer vino, y generalmente el vino chileno es muy famoso, porque en esta zona central hay un buen clima para tener una buena uva, ¿sí? Esta es la parte central, y aquí también hay cóndor. Espérame un poquito, Izzy. Ha pasado ahora, que con la cuarentena, como no hay tanta gente en la calle, los animalitos a veces se han soltado, como que han bajado hacia la ciudad, porque no ven mucha gente, entonces nos asustan. Y este, que es un cóndor, ha aparecido en algunas partes ahí en la zona oriente, que ya están parados ahí como en la ventana, han bajado también estos felinos. Espérenme, que a mí siempre... ¡Los pumas! Bien, gracias Vicente. Los pumas han bajado y han recorrido, como no ven a personas, no se asustan, pero obviamente ver un puma asusta mucho, porque nos puede atacar, ¿cierto? La Martina Chiapa, dígame. Martina. Ya, Daniel Rivera. Espérame, Izzy, Daniel Rivera. Espérame un poquito, Izzy. ¿Daniel? No. Ya, Izzy, cuéntame. Ya, es que también hay jirafa. Sí, pero no hemos encontrado jirafa acá. Porque para encontrar una jirafa acá, tendrían que escaparse del zoológico, pero el zoológico está súper resguardado y lo están cuidando muy bien. Pero este animalito que ustedes ven acá, y los pumas, viven en la cordillera. Viven en la cordillera, ese es su hábitat. Por lo tanto, a veces, como ahora hay poca gente, hay pocos autos, hay pocas micros, poca locomoción, bajan porque piensan que pueden pasearse por la ciudad. Por eso no encuentro. ¿Quién dice tía, tía, tía? Renato Vega. Renato, dime, que no te veo. Yo fui a Isen y vi cóndor. ¿Viste? Cóndor, qué suerte, son hermosos, son grandes, sí. Y se comen a otros animalitos pequeños, los cóndor, sí. Son aves, rapazes. Se comen ratas. Comen ratas, sí. Eso es lo bueno, que se comen a las ratas, porque a mí no me gustan las ratas, la verdad. Ya. Y comen carne cruda. Comen carne cruda de animales generalmente que encuentran muertos por ahí, o ratones que corren, ¿sí? Profesora. Profesora, Vicente, dime. Tía. Espérame, Vicente. Los cóndor son parte del himno nacional y aparte son caroñeros. ¿Qué significa eso? Que los restos de los animales ya muertos se los comen. Muy bien, Vicente, excelente. Se comen restos de animales muertos. Obviamente cuando otros animales más grandes atacan, por ejemplo un puma, se ataca un animalito y se lo come, el cóndor se come los restos que quedaron en los huesos, todas esas partes se los comen, ese es su alimento, carne cruda. ¿Sí? Maximiliano. A mí sí me gustan los ratoncitos. Ay, a mí no, Maximiliano. Me dan asquito. No me gustan. Pero entiendo que te gusten a ti, pero no me gustan mucho. Me dan asquito. Ya. Generalmente a las mamás no nos gustan los ratones. Ya. Zona sur. Mi zona favorita. Miren qué hermoso lugar. Ustedes ven que este paisaje de acá se parece al que yo mostré arriba en la zona norte. Déjenme ver si puedo volver. Sí. No, no puedo. Ay, espero, espero, espero. Ay, quiero volver atrás y no puedo. Ahí. En la zona norte yo mostré un paisaje similar a ese. Ya. Pero seco. La única diferencia es que era seco. Y es porque en la zona norte, obviamente, hay cordillera. Ay, esta cosa me... Van, sí se me ha respondido. En la zona norte está la cordillera, pero obviamente lo que no tenemos es pasto. Ni pasto, ni mucho árbol, porque yo les dije que era seco. Pero el sur, como llueve tanto durante todo el año o gran parte del año, tenemos más vegetación. ¿Sí? Volcán y en muchas partes que hay volcanes más chiquititos que no son activos, por lo tanto no son tan famosos. Pero activos hay varios, en Chillán también. Y hay mucha vegetación y bosque. Eso es bonito. Cuando uno va al sur, ir a los bosques. ¿Por qué me van a dar la palabra si yo tengo la mano adicta? Ay, es que no te veo. Sí, te escuché. ¿Cuándo te voy a dar la palabra? Porque tienes la mano arriba. Pero yo no la veo. ¿Quién habló? Ya. ¿Quién habló? Niños, cuando levanten la mano, no me aparece aquí cuando estoy mostrando el PowerPoint. Ya. ¿Quién necesita hablar? Dígame el nombre, sí, porque hay muchos niños y no... Agustín. Agustín, dime. Igual hay volcanes activos, no sabes que en... No sabes que en Chillán ya explotó, en el volcán de Chillán ya estalló. Sí, ha pasado varias veces que empieza a salir mucha fumarola y se pone activo y obviamente tienen que sacar a la gente de alrededor porque es ese... ¿Cómo se llama esto? Lo que sale, ese humo que sale como cuando las personas... ¿Cómo? Agustín, ¿estás ahí? Sí. Ya. Esa ceniza que sale del volcán obviamente es peligrosa para la gente. Sale mucha ceniza y humo. Generalmente están activos, ¿sí? Sí, porque te puede quemar la mano y te puede salir el hueso. Obvio, todo te puede quemar, tienes que estar lejos. Aparte que te hace mal para tu sistema respiratorio, los pulmones, el humo. ¿Sí? Maxi. O sea, yo con mi primo, fuimos ya como a la feria cuando aún no estaba esto. Ya. Y una persona que tenía como el brazo por ese volcán quemado. ¿Sí? O por algo peor. Ay, qué terrible. Te necesitaba hacer respuestas. Sí, pero generalmente los volcanes avisan que van a activarse. No pasa de un momento a otro que explotan. Como que empieza a salir humo, ceniza, y empiezan a sacar a las personas que están cerca. No es así de un momento a otro, no es tan rápido. Generalmente. ¿Ya? Miren acá. Este se llama huemul. Este animal es típico de la zona sur y obviamente está en nuestro escudo nacional. Me imagino que lo han visto. Aquí hay unos pingüinos que están en el sur, sur, donde yo les dije que era la última zona del país. ¿Quién dijo, tía? Yo, Alejandro. Alejandro, dime. Hace tres años fui a Villarica. ¿Sí? ¿Sí te gustó? Sí. Ahí hay un volcán. Te veía el volcán, sí. Sí, es precioso. Villarica es muy lindo. Y Apucón. Apucón y Villarica es precioso. Para los niños hay un lago, uno se puede meter al agua, es precioso. Niños, me están levantando la mano, yo sé, cuatro niños. Pero nos quedan poquitas imágenes, creo que son dos diapositivas más. ¿Terminamos esas diapositivas y yo les doy la palabra? Porque ahí nos van a quedar minutitos para conversar. Denme un segundo. Aquí, en esta imagen, está el volcán Osorno. Si ustedes ven, el volcán es así. Es más empinado. Tiene una forma y una característica distinta a la cordillera normal. ¿Ya? Esto es el Salto de Petrohue. Así se llama. Y me imagino que algunos de ustedes también han ido ahí. También es precioso. Y acá esto es en la zona sur-sur. Esto se llama Palafitos. Palafitos, las casas que están sobre estos palitos. Eso está en Chiloé y está en Puerto Montt. ¿Ya? ¿Alguien estaba hablando? Ya. Ven que terminamos. Ahora vamos a comentar. ¿Quién tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguna opinión? Profesora. Vicente. Yo, el año pasado, fui a Angol, del sur. ¿Te gustó? Angol. Sí. Precioso. Yo, esa fue segunda vez que yo voy porque ya he ido. ¡Ay, qué suerte! Sí, y te gustó mucho. Por eso fui. La primera vez que yo fui al sur tenía dos años. Ah, eras pequeñito. Ahora lo apreciaste, entonces, porque no creo que te acuerdes de cuando eras muy chiquitito. Debes tener fotos. Yo tenía como seis cuando fui. Y ya. Martina Chapa. Usted hace rato tiene la mano levantada. Y le he dicho Martina Chapa, pero no me habla mucho. ¿Algo quiere decir? No, desapareció. ¿Vicente? Cuando fui a los, aparte cuando yo fui a los dos años, conocí, aparte de Angol, de otras regiones. Sí, eso es lo bueno, que Chile, como es largo y angosto, uno puede recorrerlo y visita varias regiones cuando pasa por, no sé, si yo quiero ir al sur y voy en auto, si voy a Puerto Montt, paso por muchas regiones. Entonces yo puedo parar, puedo visitar otros lugares. Y eso es súper entretenido porque uno aprovecha el viaje y va a lugares que están cercanos. Martina, ¿no? Te habías levantado la mano. Daniel Rivera. Después Maximiliano. Espérate, Isi. Espérame un poquito. Daniel Rivera, ¿no? Maximiliano. Es que solo traté de, antes no sabía cómo poner así, entonces, puse un botón mismo por eso la mano. Estabas probando, ya, genial. Sí. Isi. Isi Pedrero. No te escucho. Es que me gusta poner el audio a mí. Ahí, ya. Y a ti, mire. Mire, tengo a muchas personas de mi familia fuera de estos de... De Santiago. De Santiago. Ya. Tengo a mi tata que vive en la playa de Valparaíso, que es, vive en Coquimbo. Ya. Tengo a mi abuelita Linda. Ajá. Y... En Puerto Montt. Ya. Y... Tiene suerte la Isi porque toda mi familia vive en Santiago, entonces yo no tengo a quién ir a visitar fuera. O sea, entonces cada vez que viajo, tengo obviamente que ir y elegir un lugar y pagar un alojamiento. Cuando uno tiene familia afuera, va y se queda en su casita, obviamente. Ya. Ah, qué suerte Isi tienes. Visítanos. Sí. Sí. Cuando pase todo esto, los vas a visitar. Maxi, ahora sí. Sí. Yo también tengo, ahí en Puerto Montt, tengo, fui en avión y justo cuando me bajé del avión me sentí mareado con ganas de vomitar. Sí, es que la subida y después el aterrizaje, como que duele la guatita y pone nervioso eso. Me duele la cabeza. Como que vienen mariposas en la guata. Sí, es el cambio de presión porque uno sube mucho, entonces la presión ahí sube, baja muy rápido. Yo me convertí en un avión. Qué suerte, Maxi. Genial. Agustín Salinas. Antes que nos vamos, en un ratito cuando terminemos la clase les quiero decir algo importante, ya. Ojalá alcancemos, nos quedan seis minutos. Agustín Salinas, dime. No te escucho. Ahora sí. ¿Por qué los volcanes tallan? Tía. Porque si tú ves, antes la Tierra, obviamente abajo había, hay placas tecnotónicas, había mucha lava, porque obviamente el planeta en general se formó en base a eso, a erupciones volcánicas. Estas inclinaciones que tenemos, cambios de tierra, en general las montañas, son cambios que se han producido, pero obviamente en los años, 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 miles, miles, miles de años. Entonces, esos volcanes, estas cordilleras cuando se formaron, sí, mucho antes incluso, cuando se formaron las cordilleras y las montañas se generaron estos volcanes que están abajo con toda esa lava, todo eso que está ahí tranquilito, pero cuando se empieza a mover la Tierra y hay un temblor, todo eso quiere salir, por ejemplo. Y ahí se empieza a mover y quiere salir, entonces sale humo, sale lava, pero generalmente no pasa tanto en Chile que era un volcán, ¿ya? Solo sale como esta ceniza, la ceniza, que igual es peligrosa, ¿sí? ¿Alguien dijo tía, 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 tía? ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? Tía. Espérame, dice, espérame, dice que tenía otros niños con las manos levantadas. Ahí está Agufín. Tía, yo y nosotros, nosotros conocimos el volcán. Conociste un volcán, ¿cuál? El huáscar. El huáscar. Ah, el huáscar, te entendí un volcán. Conociste el huáscar, fuiste a Concepción. Sí. Ah, sí, ahí está el huáscar y uno lo puede visitar porque es como un museo. Oigan, y justo el huáscar es el participante de un combate que nos dio el próximo jueves como día feriado, el 21 de mayo. ¿Sabían? ¿El Agustín sabía? 21 de mayo es por el combate naval de Quique y ahí participó el huáscar. Súper, Agustín. Súper. Tía. ¿Quién tía? ¿Quién tía, tía? ¿Daniel? ¿Quién? ¿Daniel me vas a mostrar algo? Estas fueron las fotos cuando fui al sur. Miren el Daniel, está mostrando una foto de cuando fue al sur. Ay, qué guapo, con su pelo largo. Ah, te subiste como un bote a un barco y recorriste un lago, ¿cierto? No se ve. Miren, ahí está. O sea, el lunes el Daniel nos va a mostrar mejor esas fotos. Cuando uno va a los lagos en el sur, está la opción de que recorramos el lago como en unas lanchas o en unos baritos más pequeños, ¿cierto? Y nos ponen unos salvavidas. Tía, tía, tía. Sí, es que está muy chiquitito. Pero ahí, ¿quién lo puede ver? Súper, es precioso el sur. Miren la foto. ¿Quién dice tía, 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 tía? No, no. Espérame, Isi. ¿Alguien más? Que la Isi me habló hace un ratito. No, Isi, dime. Ya, es que yo pasé sin querer a Argentina. Ay, es que Argentina está al lado, recuerden que somos vecinos. Está al este de Chile, por lo tanto, cuando viajamos al sur o andamos paseando, hay partes en que dice zona argentina y zona chilena y uno puede pasar. Dando un paso, pasas a Argentina, ¿cierto? Sí, íbamos para montañas y de pronto mi papá dijo, esta es la montaña. Y yo le dije, papá, estamos perdidos como la otra vez. Ah, te has perdido varias veces. Y habíamos llegado a Argentina. Ay, qué buena, qué suerte. Sí, a veces uno pasa entre Argentina y Chile, igual que Perú y Chile, cuando uno va al norte. ¿Ya? Niños, espérenme un segundo. Damos por terminada la clase, pero no se vayan. Bien, voy a parar la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias!